El doctor del Municipal Pérez Celedón fue claro que todos los jugadores tienen que estar atentos para regresar en cualquier momento a los trabajos, dependiendo de las directrices que emita el Ministerio de Salud en los próximos días. Este miércoles hubo conversaciones con los futbolistas para ir encaminando lo que sería una reanudación. Bueno, en este momento tenemos que estar preparados para un eventual inicio, pero antes pues tiene que el Ministerio de Salud dar la autorización. Estamos esperando eso, hoy hay reuniones con los jugadores para empezar a prever lo que podría ser el reinicio a la práctica. De darse un regreso a los entrenamientos, el trabajo físico después de un parón de más de un mes, será importante y más en la forma que se haga para evitar lesiones. Mira, lógicamente los jugadores no van a llegar con el mismo estado físico que con el que se fueron, porque no va a haber una pretemporada, no va a haber nada de eso. Entonces tiene que haber un trabajo paulatino, progresivo y dentro de las limitaciones que va a tener el campeonato. Hace un mes y ocho días fue la última vez que los Guerreros del Sur jugaron un partido oficial.